Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Orochimaru, recompensa del próximo Super Impact que aparecerá este martes en la versión global Y básicamente, pues bueno, otro tipo de personaje free to play, ya sabéis que estos personajes tienen dos versiones La versión de 6 estrellas, no, este personaje no se farmea en 5 estrellas como en las emergency mission Tiene una versión de 6 estrellas que se farmea básicamente en su propio evento Y luego le puedes hacer el Blazing Awaken, que orienta más el personaje de cara al PvP Obviamente no pueden ser rivales de personajes de PvP muy potentes, como pueden ser los nuevos Final Valley, etc Eso hay que tenerlo en cuenta, pero básicamente sirven mucho para las personas que están empezando a jugar Para tener un equipo de PvP medianamente decente, repito, a día de hoy el PvP está muy pero que muy fuerte Demasiado fuerte, hay cartas demasiado potentes, sobre todo esos dos Final Valley de los que os hablaba Y básicamente es muy complicado ganar partidas si no los tienes Pero bueno, poco a poco gente, son cartas que, repito, acabarán saliendo Así que no os preocupéis, acabaréis teniendo esas cartas y acabaréis teniendo los equipos que todo el mundo acaba usando, la verdad Pero bueno, antes de empezar, recordad que ya está la 5K League activa Bueno, sí, exacto, ya está la 5K League activa Recordad que hay que darle bastante, bastante caña, no os durmáis Y os recordad que estoy jugando con este equipo, si lo tenéis, probadlo porque es una auténtica barbaridad Y que básicamente en los últimos directos estuvimos probando varios equipos para ver si alguno de ellos funcionaba De nuevo es complicado saber que nada va a superar a esto, o prácticamente nada va a superar a esto Creo que tengo, sigo manteniendo el 80 y pico por ciento de win rate Ahí tengo 9 victorias de golpe, o sea, sin haber perdido Y es que básicamente es una auténtica barbaridad de equipo No sé ahora mismo cómo estará el Battle Record Tened en cuenta también que jugué bastantes con equipos randoms 7 derrotas, sigue siendo muy poquito No sé si cuentan aquí las Fast Records No sé, no sé si, repito, no No sé si cuentan por aquí las derrotas y demás Pero básicamente no os olvidéis darle caña Porque el Gaara que conseguimos en esta 5K League merece muchísimo la pena Así que nada, actualmente estoy en 2500 Yo ya tengo al Gaara prácticamente garantizado Mira, 2600, pero bueno, quiero quedar por debajo de los 2500 Sí o sí, por el resto, por el, básicamente las recompensas Así que nada Vamos a darle caña con el análisis de Orochimaru Y empezamos como siempre con el, la versión de 6 estrellas Y empezamos con el arte Bueno, mencionar también que es del evento Bodhi Empezamos con el arte y decir que me gusta De nuevo, cuando vi este Orochimaru pensé Ojalá fuese de Blazing Festival Porque lo merece, lo merece De verdad que son artes muy chulos Son animaciones bastante chulas Luego las veremos Y yo creo que se merece ser de Blazing Festival No lo han puesto como tal Con lo cual tenemos un nuevo Orochimaru de Super Impact El primer Orochimaru de Super Impact Lo cual está bien Ya teníamos un Impact de Orochimaru Pero sigo pensando que este personaje se merece un Blazing Festival Tiene un Blazing Bash Pero ningún Blazing Festival Y al fin y al cabo Los banners de este juego Los más potentes son los Blazing Festival Y personalmente creo que se lo hubiese merecido Igualmente acabará saliendo Pero bueno, esto lo retrasa No creo que saquen un personaje de Super Impact Y que dentro de dos semanas saquen el Blazing Festival Con el propio personaje Con lo cual tendremos que esperar un poco más Bastante más seguramente Para ver un Orochimaru de Blazing Festival Pero bueno, es lo que hay Pasamos con el tema de las estadísticas Recordad, después de haberle hecho Limit Break Estos personajes Se les hace Limit Break Farmeando su evento Y básicamente llegando al nivel 150 Tendría estas estadísticas finales Después de haberle dado las pildoritas Como estáis viendo por pantalla Y no he cambiado el nombre del personaje Soy un desastre de persona Orochimaru Y de subnombre Que es lo que tienes Que gente, soy un desastre Endless Lo siento, eh Pero luego, luego Tío, no sé escribir Aquí, vale Endless River Pero bueno, lo siento De verdad Pasamos con el tema del rango El rango es medio Y luego veremos que se puede aumentar con el Jutsu Y de verdad que me gusta muchísimo La mecánica que tiene este personaje Y el coste es de 100 a 50 Luego pasamos con el tema de Field y Body Skill Field de Skill Veis que no me he metido en el personaje Pero como veis por aquí Si nos metemos en la información que nos da el evento Solo se puede ver la carta de 6,5 estrellas Con lo cual, no os preocupéis Luego nos meteremos en el personaje como tal Pero bueno Field de Skill 45-55% hacer un contraataque Sabéis que no soy fan de estas mecánicas Pero con este personaje es distinto Luego lo veremos por el tema de los nuevos dupes Que han introducido en esta carta Que de verdad Me ha gustado bastante Y luego tendríamos la Body Skill Que reduce el daño recibido en un 20% También está bastante, bastante bien Nos pasamos con el tema de los Jutsus Que luego veremos las animaciones Repito porque su versión de 6,5 estrellas Es exactamente igual Tiene las mismas animaciones Jutsu por 4 de chakra Haciendo 8 hits Hace por 4,2 de ataque A un enemigo Elimina Perfect Dodge Y además va a cambiar tu rango Abasto durante 3 turnos Esto me ha gustado muchísimo Y luego veréis por qué Repito, luego veremos la animación Y por otro lado Tenemos la Ultimate Que por 8 de chakra Y haciendo 10 hits Hace por 9,3 de ataque A todos los enemigos Es decir, ya golpear a 2 enemigos Hacemos ultra combo Lo cual está bien Y tiene un 80% de probabilidad De aplicar Sleep Damage Durante 5 turnos Sabéis que el Sleep Damage Es una mecánica que bueno En el Ninja Rod Se puede aprovechar muchas veces En muy poco Super Impact Se puede aprovechar Porque el Sleep Damage Está capado No te dejan aplicarlo Pero es una mecánica que mola Aunque, repito Es complicada de aplicar Según que eventos Igualmente mola Igualmente mola Un 80% es prácticamente Aplicar el Sleep Damage Siempre en área Lo cual está bastante nice Nos pasamos con el tema De los dupes Que es lo que quería mencionar Que me gusta tanto de esta carta Esta es la versión de PvE Recordad, ¿vale? El primer dupe Dupe nuevo Y vamos a tener 3 dupes De este estilo En la posición 1, 3 y 5 No os preocupéis Porque es farmeable Los vamos a tener sí o sí Recupera un 10% Del daño Hecho con ataques Con ataques normales Es decir Ataques Follow up attacks Y contra attacks Es decir Ataques en los que El personaje Haga daño Con básicos Nada de Jutsu Con los Jutsu No se aplica este dupe Y vamos a tener Un total de un 30% De recuperación De vida Con ese daño Que estemos haciendo Es decir Si nosotros hacemos X daño porcentaje Pues X daño Perdón Vamos a recuperar Un 30% De ese daño Que hayamos hecho Lo cual está Bastante bien Es una mecánica Que me gusta muchísimo Además tendríamos Dos dupes Que reduce la probabilidad De que sellen Nuestra recuperación De vida En un 20% Que de nuevo Está bastante bien Un total de un 40% Y teniendo en cuenta Que este personaje Está destinado a eso A curarse Pues la verdad Es que me mola Bastante Que se pueda defender De esas mecánicas Que de hecho Ahora lo veremos Que con la sink skill Se puede defender Aún más Sink skill Bueno Única afiliación Con la vía del sonido Cuando sinkamos Con body Que esto es algo Que haremos Prácticamente siempre Reduce la probabilidad De que selle Nuestro ataque En otro 20% Lo que haría Un total de un 60% Y cuando sinkamos Con rango medio Que esto ya Forzarlo Forzara que ocurra Todo Es complicado Pero cuando sinkamos Con rango medio También Acabaríamos Con un 80% De que no nos selle La recuperación de vida Lo cual está Bastante bien Teniendo en cuenta Repito A lo que está Orientado a este personaje Que es a curarse Y que sea del elemento body Me gusta La verdad De nuevo Ya no hace Prácticamente mucha falta Últimamente han salido Muchísimas cartas body Que se curan Pero cuantas más mejor Y si son free to play Mejor aún Así que perfecto Por último Estadísticas De pvp De la carta pve Ya lo sabéis 32.052 de vida 3.921 de ataque Y 212 de velocidad Es muy poquitas estadísticas En todo Bueno El ataque no está mal Pero todo lo demás Es bastante mediocre Y es totalmente injugable Esta versión La versión de pvp Ahora le echaremos un ojo Y los jutsus Pues se ven nerfeados En cierto aspecto No Son exactamente los mismos Y esto es algo Que me ha llamado la atención La versión de 6 estrellas No tiene ningún tipo de nerfeo Los jutsus En pvp No sé si es algo Que sea un fallo De los leakers Pero en el caso De que lo sea Pues bueno Igualmente no creo Que se utilice esta versión En pvp Pero bueno Nos pasamos Ahora sí que sí Con la versión de pvp Que es una carta Que me ha gustado muchísimo También el arte La verdad Mola un montón Hay orochibaru En versión Soy el puto amo Con el kacekage detrás Y es algo que repito Me hubiese gustado Que fuese un blazing festival Y quizás se hubiese encurrado Un poco más Que hubiese animación Que hubiese también Mejores animaciones de jutsus Que aún las tenemos que ver Y demás Pero bueno Ya sabéis En mi opinión Obviamente cada uno Puede pensar lo que quiera A mí me hubiese gustado Un orochibaru de blazing festival Pasamos directamente Con las estadísticas Que son las siguientes Tenemos un total De 1888 de vida Y de 2122 de ataque Repito Full stats Al nivel 150 Después de haberle hecho El limit break ¿Vale? Rango Coste Todo eso es exactamente igual Field skill Body skill Es lo mismo Y nos pasamos con los jutsus Que son lo más cutre posible Bueno La ultimate Supongo que mantiene algo Pero el jutsu Simplemente 3,2 de ataque A un enemigo Una completa bazofia Y Perdón El jutsu 3,2 de ataque A un enemigo Y la ultimate Por 7,2 de ataque A todos los enemigos Y tiene un 70% A aplicar sleep damage Durante 3 turnos Que está bastante bien Obviamente No es lo mismo Tiene un 10% Menos de porcentaje Que su versión de pv Y además Menos turnos En lugar de 5 Tenemos 3 Pero bueno De nuevo No Tampoco hay que darle Tanta importancia a esto Porque esta es la versión De pvp Recordad que siempre podéis Farmear dos versiones Una para pvp Y una para pvp Que es lo que siempre recomiendo Y es lo que nunca hago Pero bueno A mi este tipo de cartas Ya no me suelen hacer mucha falta Dupes Tenemos 3 dupes De aumento de vida Un total de 100 De vida de recuperación En cada uno De los 3 primeros dupes Haciendo un total de 300 Repito Esta es la versión de pvp Con lo cual Llevar la pv es contraproducente Pero si te falta Curación pasiva En tu equipo de pv Siempre puedes llevarlo De esta forma E incluso repito Llevar dos Llevar su versión de pv Que se cura bastante Con los básicos y demás Y llevar esta Para que se cure de forma pasiva Repito Ya no hace tanta falta Pero aquí hay gente A la que si Así que le va a entrar bien Estos dupes en pvp Curan hasta 5000 Así que este personaje Se va a estar curando 15000 de vida Cada turno en pvp Lo cual está bastante bien Luego tendríamos Un dupe variable En la posición número 4 Que reduce la probabilidad De ser inmovilizado En un 20% en pvp Y que luego haría Su dupe número 5 Haría exactamente lo mismo Pero en pvp El cuarto dupe Pasa a hacer Que cuando este personaje muera Se cura 3000 Bueno Hace perdón 3500 de daño A toda la fila Principal Enemiga Está bien Aunque un personaje Que está tan Destinado a curarse Pienso que no Tendría ningún tipo De Bueno que no tiene mucho sentido El hecho de que Busques que se muera Aunque tampoco Es algo que pase Simplemente es algo que Acaba pasando por lo que sea Que el rival Le hace focus Y demás Que acabe activándose dupe 3500 de daño No está mal No es lo máximo Normalmente Este tipo de dupes Hacen 5000 Creo que por ejemplo Lo hacía el Naruto Del Naruto Final Valley V2 Juraría que hace 5000 De daño cuando muere Pero básicamente Está bien Está bien Me gusta Aunque de nuevo Me hubiese gustado Que estuviese también Centrado en curar Que hubiese puesto Un dupe nuevo Un dupe que haga Que recupere Pues eso Esos 3500 de vida A la fila central A la fila principal Pero la tuya Obviamente Que te cure Que te cure a la fila principal Esto es algo que creo Que no ha habido Ninguna carta Aunque juraría que lo vi Igual Lo soñé Es posible Pero como hubiese gustado La verdad Que un personaje así Destinado a curarse Fuese capaz de curar A los aliados Aunque supongo que tiene Más sentido que haga daño Por el hecho de que sea Orochimaru Si fuese otro tipo de personaje Pues quizá Vía otra cosa Pero bueno Estadísticas de PvP Que no sé si las he cambiado Así que vamos allá Y no las he cambiado Así que vengo enseguida Soy un desastre Bueno y ahora sí que sí Ya estamos de vuelta Después de haber hecho El trabajo que tenía Que haber hecho al principio Y las estadísticas Serían las siguientes 41.588 de vida 4.144 de ataque Y 339 de velocidad Estadísticas Bastante decentes De nuevo Pasamos ahora sí Con los Jutsus Que vamos a ver las animaciones Que no las habíamos visto Que esta vez No se me va a olvidar Jutsu por 4 de chakra Haciendo 8 hits Hace por 4,2 de ataque Un enemigo Y tiene un 50% de probabilidad Que esto es lo que No me ha terminado convencer La mitad de las veces De bajar su espíritu Durante 2 segundos No sé cuánto baja La velocidad de los rivales Cuando les baja la velocidad Ni siquiera si esto varía De un personaje a otro Pero bueno Bajar la velocidad Siempre está bien Pero no me convence El porcentaje Solo un 50% No me mola Y encima solo un Itarge Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver la animación Que no la habíamos visto Y me ha gustado bastante Yo sí que la había visto antes No voy a mentir Nueva animación de los Chimaru La verdad es que Mola bastante Por lo menos a mí me gusta De nuevo Últimamente las animaciones Me están gustando Entre ellas Sobre todo porque Muchas de ellas son nuevas Y luego Por 8 chakra Y haciendo 10 hits Hace por 10 Porto ataque A todos los enemigos Y va a reducir su chakra En 3 Es totalmente inviable Dar Esta ultimate A mi parecer No creo que Podamos recuperar Bueno Podamos conseguir 8 de chakra Sin haber No haber consumido chakra Con Jutsu Etcétera Sin dupes de ese estilo Pero bueno Ahí la tenemos Quizá algún día La podamos utilizar Y lo de bajar el chakra en 3 No está mal Así que Vamos a verla Ahí está el Edo Tensei Del Del tercer Kacekage Está guay Está guay O sea Tetsu Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta bastante De verdad Me gusta mucho ese Es que no sé si es relleno En la que Orochimaru utiliza El tercer Kacekage Para pelear contra Asasori Pero bueno Muy guay Recordad que para farmear Este super impact Es recomendable O es más fácil Va a ser bastante más fácil Tener Orochimaru Perdón Asasori y Adeidara Que salen también el martes Y el martes seguramente O el miércoles Tendréis un vídeo No sé si cuando lo subiré Quizá lo suba mañana Hablando sobre si el banner Merece la pena Normalmente me gusta Que el banner haya salido ya Es decir Esperar a que salga la versión global Pero no importa Me esperaré un poquito más Y lo acabaréis Lo acabaréis Seguramente lo veáis mañana Vaya Seguramente lo veáis mañana Así que nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordad Dadle caña a la Faizkage League Que hay que conseguir A ese Gaara Y nada A farmear este Orochimaru En cuanto llegue Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Dadle a like si te ha gustado Compártelo Y hasta luego Y hasta luego